La verdad que es muy difícil a veces programar palabras ante mucha gente, pero uno cuando le expresa la sociedad con el corazón sabe realmente lo que se siente. Entonces, hoy tenemos una sociedad en la cual está sufriendo, tenemos una sociedad en la cual se está padeciendo hambre, desempleo, necesidad y obviamente eso lo marcamos porque hace muchísimos años que eso nos pasaba acá en el territorio del Partido de la Costa. Nosotros sabemos muy bien que por ahí lo más visible es el conurbano, capital o en algunas provincias centrales que marcan un condicionamiento económico en el mercado nacional. Pero hoy ver que cada vez se abren más comedores en nuestro distrito, ver más necesidades de los chicos que no tienen calzado, de la gente que no tiene trabajo, de los compañeros y compañeras que durante muchísimo tiempo venimos acompañando en lucha para cuidar su fuente de empleo. Entonces estamos en un término en el cual tenemos que decir basta. Y para decir basta, soy consciente de dos cosas, que los dirigentes no tenemos que poner al frente de la lucha en cada una de las regiones y salir a convocar a la sociedad para que reclamen contra este gobierno gorila que lo único que hace es sacarnos el pan que llevamos a nuestras casas y que lo único que implementan son políticas de ajuste permanente para que cada uno de los trabajadores que tienen mejor clase social cada vez la tenga menos. Hay secretarios generales de Confederación General del Trabajo de todo el país acá, de Salta, de todo el país, y cada uno ha expuesto en el encuentro que hicimos anteriormente el flaquelo de nuestra sociedad. Y hoy tengo el orgullo... Y se me pone la piel de gallina, pero debe ser por los nervios también. Tengo el orgullo de expresarles a todos ustedes un sentimiento personal. Y lo hago desde mi propia persona y desde mi propia voz. Porque tengo una ilusión y una esperanza. Esa ilusión y esa esperanza es que el movimiento obrero organizado, antes del fin de año, renueve las autoridades y que sea el compañero que tengo a mi izquierda quien conduzca los destinos de los trabajadores en la Argentina. El compañero Pablo Moyano tiene que ser el futuro secretario general. Ese es mi deseo, esa es mi esperanza, y voy a trabajar incansablemente para que eso suceda. Gracias compañero, y no abandonemos nunca la lucha.